Caso cerrado Pues estamos de regreso para resolver el próximo caso del día de hoy. Lo vamos a recibir pensando en esta cita del filósofo inglés Herbert Spencer. Dice, educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por uno. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, yo soy la madre y el padre. Y yo soy su sangre paternada. Buenas tardes, bienvenidas. Janet, el madre, la madre y el padre. Estás demandando a Marilisis, ¿verdad? Marilisis. Sí. Ok, explícame por qué la estás demandando, quién es ella y qué pides para resolver este caso. Sí, buenas tardes, doctora Polo. Mire, yo vengo a pedir a ver si me concede una orden de alejamiento de esta señora para mí y para mi hijo. ¿Quién es ella? Ella, o sea, ella fue mi... Ella es mi escuñada. Fue mi cuñada hace siete años. ¿La hermana de quien era tu esposo? El papá del niño mío, sí. Ok. ¿Y por qué quieres una orden de alejamiento? Mire, yo estoy pidiendo que me concedan una orden de alejamiento para mí y para mi hijo porque ella hace siete años, ella fue mi cuñada en Cuba. Entonces, ya hace doce años yo vine a este país con mi hijo de un año. Durante todo ese tiempo yo he vivido aquí con mi hijo. Ella ni siquiera nunca, o sea, ha sabido de niño y nada. Yo he estado aquí con mi hijo y con el hermano de ella. Entonces, ella ahora aparece hace como seis meses, estuvo en mi casa viviendo dos meses, dos meses viviendo y desde que ella llegó a este país, ella entró con su residencia y todos sus documentos, está viajando para Cuba. Ahora, en este momento, ella me está exigiendo que yo le firme un documento ante de un notario para ella llevar a mi hijo a Cuba, quiere llevar a mi hijo a Cuba a su papá, o sea, el hermano de ella, porque el papá de mi hijo se fue repatriado para Cuba. ¿Por qué lo repatriaron? Se fue por su propia voluntad. Ah, ¿él se autorrepatrió? Sí. O sea, es de la gente que viene aquí a vivir y después se regresa a Cuba. Sí, entonces, ella me está exigiendo como que yo le firme un documento para ella llevar a mi hijo para allá junto a su papá, porque ella dice que el niño... ¿Pero de vacaciones o permanente? Permanente. Que ella quiere llevarlo permanente el niño para que el niño esté allá con su papá. Yo le digo, no le puedo dar firma para que ella lleve el niño con su papá, porque su papá se fue por decisión propia de él. Yo no puedo darle mi hijo para que ella se lo lleve para allá. No, claro que no. Entonces, ella insiste en esto y es por eso que yo estoy pidiendo... La orden de alejamiento. La orden de alejamiento para mí y para mi hijo. Aunque claro, con negarte la firma tienes es suficiente. No, eso es falta de orden de agendio porque ella no es violenta contigo, ¿no? O hay violencia. No, 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 conmigo no. Yo, ella ahora ha estado con esas ideas y me está, o sea, me está usando el niño, planteándole esas cosas al niño, el niño me sale de la escuela, ella lo llama, el niño se va para su casa... El niño que habrá tenido 13 años. 13 años para planear, le está inculcando al niño que el niño se vaya de regreso, o sea, que se vaya para Cuba para estar junto a su papá. Si su papá se quiso ir para Cuba porque una decisión de él o le cogió miedo a las responsabilidades, o yo no sé si fue para mantener al niño, le cogió miedo a un chalsopor, a lo que le cogió miedo, no sé. Ella no me puede venir a imponer a mí con que yo mande el niño para allá para que el niño esté junto a su papá. ¿Qué tiene en ese sobre que tanta vuelta le está dando así? Sí, yo por decisión propia, en las vacaciones pasadas, ahora, las vacaciones del mes de julio, yo mandé el niño a Cuba, el pasaje de él que se lo mandé para Cuba. ¿Él fue a Cuba? Ajá. ¿A qué? A ver al papá. Para estar de vacaciones con su papá. Ah, bueno, o sea que ya el niño fue a Cuba y ya regresó. Sí, fue él y regresó. Él fue y pasó sus vacaciones, regresó de lo más bien. A ver, acércame ahí para verificar lo que me está diciendo ella. ¿Pasó bien las vacaciones allá? Sí. Ok. Bueno, entonces has venido realmente a exigir que no te moleste más con lo de la firmita, que no le vas a dar la firmita para que el niño vaya a Cuba. No, yo no le puedo dar una firma a ella. ¿Cómo se le va a ocurrir que yo le voy a dar la firma de mi hijo para que mi hijo esté junto a su papá? Pero mire, amor, yo lo que quiero es ayudarte. Ayudarme a ella. Yo lo que quiero es ayudarla a ella, sí. Y durante tantos años tú a mí no me ayudas, ¿cómo tú me vas a decir esto? Mire, la autora, yo quiero que usted me dé autorización para que ella me dé esa firma que yo necesito. Espérate, pero de abajo no pueden hablar de la misma vez. Un momentico, un momentico. ¿Hay algo más? ¿Me quieres decir algo más antes de que ella me responda? No, solo que le responda, solo eso. Ok, muy bien. Marilisis, ¿cómo respondes? Mire, yo necesito que usted le siga a esta señora que me dé la firma para yo poder llevar a mi sobrino a Cuba. Que acabo de llegar de Cuba. Sí, sí, él acabo de llegar recientemente de Cuba. Ajá. Pero yo necesito que usted me dé esa firma para yo poderlo llevar con su papá. ¿No te puedo dar ninguna firma? Tú estás loca. Porque ella dice que su papá, no está, es verdad que su papá se fue para Cuba por diversos motivos que tuvo. Sí. No, él se fue por decisión propia de él. Sí, pero bueno, porque no encontraba trabajo se fue para Cuba. Sí, no, no sé. Él tuvo su motivo. Ay, me dio que morir. Porque como hay trabajo en Cuba, sí, se pasa un trabajo. Yo lo que vengo es a luchar por mi sobrino, porque ella, mire, ella no puede con el niño. ¿Cómo no voy a poder conmigo? El niño tiene 13 años y el niño hace su sobrino que lo mande para allá. Si allá hay más delincuencia que aquí. Sí, allá habrá delincuencia, pero está más controlada, pero aquí, pero aquí, aquí tiene más perdición, mi amor. Sí, no me digas. Mira, este niño se va de su casa a las 9 de la noche y regresa al otro día. Son las 4 de la madrugada y esta señora está parada en el balcón de su casa, vuelta loca, con una gallina sacada. Vuelta loca, no, porque él está acá, se la medita a jugar playstation. Esperando, no, eso me dices tú que estás jugando a la noche, tú no sabes lo que él está haciendo, tú sabes que está fumando a marihuana, si está haciendo otra cosa, ella no sabe. Pero claro, espérate un momentico, espérate un momento, no hables allá. ¿Es verdad que se va a las 9 de la noche y llega el día siguiente? Sí, en ocasiones. Ella tiene que llamar hasta la policía y el niño aparece, y aparece cuando le da la gana de aparecer y ella no sabe lo que el niño está haciendo. Por eso es que yo quiero que ella me dé esa firma para yo poderlo llevar con su papá, porque como quiere que sea su padre. ¿Sabes tu intención es llevarlo para que se quede en Cuba? Bueno, sí, para que tenga una mano fuerte que lo controle, porque en este caso yo no fuera conmigo. Ah, el papá de la mano fuerte. Sí, porque es su papá, porque es la presencia. Si hubiera que lo controlarlo, no se hubiera ido. Sí, ok, perfecto. ¿Cómo que para que lo controle? Tú lo que estás loca. Si no, pero él necesita de una mano fuerte de su papá, para que su papá lo guíe, pero usted dice porque tú no puedes. Si él hubiera necesitado a su papá atender a su hijo, no se hubiera ido. Contigo está perdido. Perdido. Contigo no va a llegar a ser un hombre, cualquier día se le van a traer hecho un cadáver, porque el niño se va, llega de madrugada, llega de mañana, ella no sabe, se va, no va a la escuela, doctora. Ese niño no va a la escuela, ese niño va a hacer lo que le da la gana a él, es un niño con mala conducta, entonces por el camino que va, ni va a llegar a ser hombre ni va a ser un delincuente, entonces es mi sangre. Y tú piensas que la solución es mandarlo a Cuba. Yo pienso que sí, porque por lo menos allá va a estar con su papá, cuando su papá vivía aquí. Su papá lo abandonó. Está bien, perfecto, pero cuando su padre vivía aquí, él no hacía las cosas que le está haciendo, él está haciendo todo esto porque no la respeta. Pero entonces, ¿por qué se fue el papá? Porque fue tan poco padre y se fue. ¿Por qué el padre fue tan poco padre? Pues se fue. Y eso no se lo puedo decir. Ah, entonces, ¿por qué lo vamos entonces ahora a aplaudirlo y a mandarle al chiquito a Cuba? Porque es que yo lo que estoy viendo es el lado de todo este problema, que es que el niño es el que está sufriendo todas las consecuencias de los problemas. No, el niño está sufriendo las consecuencias de su malcriadez. Sí, sí, de su malcriadez, de que su mamá no puede con él y de que su papá se fue. ¿Quién te dijo que yo no puedo con mi hijo? Yo sí puedo con mi hijo. Tú no puedes con él porque él hace lo que él quiere. Esas son cosas que tú has tomado en tu mente para que yo te dé la firma y no te la voy a dar. Tú eres atrevida. Entonces no vas a hacer ni obra, vas a hacer mandadero. Va a ser tan loca. Ay, ¿por qué hablan a la misma vez? Ok, entonces tu intención es quitarle de ahí el problema que tiene de arriba. Porque ella tiene un problema, ella no puede controlar al mostrico. Tiene un mostrico de hijo. Y tú estás preocupada que se lo traigan muerto. Claro. Entonces la solución es llevarlo a Cuba, donde está el cobarde del padre que lo abandonó aquí, porque teniendo a su hijo aquí, abandonó a su hijo, se largó, se escapó de nuevo y esa es tu solución. Llevar al mostrico para allá. Bueno, por lo menos para que tenga un hombre que lo controle, porque ella no puede con él. Un hombre que lo controle. Sí, o su padre. Como quiera que sea su padre. Ok. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandada. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Cómo estás? Oye, tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? Tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? ¿Tú no te estabas metiendo en mi vida, oíste? Tú tienes que ir a un reformatorio. Yo lo que quiero ir para Cuba. Tú eres un anormal, te vas a ir a Cuba. Tú no puedes criarlo, tú no sabes criarlo, ni tienes la capacidad para criarlo. Caso Senado Caso Senado Janet demanda a su excuñada Marilisis y exige una orden de alejamiento por la siguiente razón. Ella vino de Cuba con su hijo, que tenía un año de edad. El padre del niño ya estaba aquí, ¿verdad? Sí. Ya él estaba aquí. Sí. Bien. Tú llegaste y al tiempo de haber llegado tú con el niño, el padre del niño decide regresarse a Cuba, porque aquí no había trabajo. Esto es tema importante de repetir. Dejándola abandonada a ella y a su hijo principalmente, dejándolo abandonado aquí en este país. Ella pide una orden de alejamiento porque esta excuñada de ella dice que el niño hace lo que le da la gana, que es un malcriado, que se escapa de la casa, que llega el día siguiente, que no va al colegio, etcétera, etcétera. Y su solución es retornarlo a Cuba para que el brazo fuerte del padre responsable que lo abandonó lo crie allá en Cuba. Y quitarle esa situación a la mamá. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Y nadie dice que lo que hay que darle es un piñazo al chiquito por el medio, un cocodazo así para que se enderece. Porque eso es lo que le hace falta. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Reinaldo. Reinaldo. ¿Usted quién es, Reinaldo? Yo fui esposo o compañero de esa señora. ¿Fuiste compañero de esa señora? Sí, durante un año. ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, aquí en los Estados Unidos. Nosotros nos conocimos y yo no sabía el monstruo de hijo que tenía. Que ese fue el que nos hizo, que nosotros nos separamos. Al final de todo, a nosotros nos iba muy bien la relación. Pero ella no la entendió como madre, al fin, ¿no? Pero no se dio cuenta del monstruo que tiene. Al punto de que... ¿El monstruo no es de mi hijo? No, pero al final de todo... Fui yo la que lo dije, no fue él. Fui yo, él está repitiendo lo que dije. Al final, al final, no nos separamos y fue por él. ¿Fue por él que te separaste de él? Bueno, fue porque él no supo ayudarme de acuerdo a como me tendría que ayudar conmigo. A ver, cuéntame, cuéntame alguna anécdota de lo que me estás diciendo. Lo primero, estoy en la casa y me llevo las llaves del carro. ¿Te robó el carro? Con intenciones yo de llamar a la policía por la madre, no lo hice. Y entonces ella me acusaba a mí y me decía, no, pero déjalo, imagínate. Tú sabes, no me acusaba, sino que me trataba de que aliviar la cosa. De apaciguar. Al final, ella se salía con la de él y él también. No, porque si él no hizo nada, se puso el carro ahí como tú a llamarle a la policía al chiquito. Y la otra vez es que se robó el carro, hay que llamarle a la policía. Eso es lo que ella hace, justifica todo lo malo que hace. Por eso el chiquito está así como está. Exacto, exacto. Al final, ella se salió con la suya. Ya, al final dije, no, no, esto no tiene... No tiene solución. Al final. O sea, me estás diciendo que ella está ciega con respecto a su hijo. Yo la solución que le doy a ese hijo, de ella, a ese chiquito, a ese monstruo, porque yo no le diría hijo. No, monstruo eres tú, él no es ningún monstruo. Un monstruo, un monstruo y grande. Él no es un monstruo, es un niño. ¿Cuál sería la solución que tú propones? Yo ni lo mandaría para Cuba, ni nada. O preso o lo mando para un reformatorio. No, preso, ¿por qué no tiene que ir preso? Porque esa es la solución. O se endereza a un lado, o se endereza a otro. Más nada. Oye, no seas ciega. No, preso, ¿cómo tú vas a decir que mi hijo es preso? No he hecho nada para que no quiera haberle. Se ha robado el carro del señor. Pero él se lo puso en el mismo lugar. Sí, no, hombre. ¿De qué manera? Fue a la pataña todo lo malo que él. Tú eras tan loco, igual que tú. Vino. No, loco eres tú. Vino. Sí. Sí vino. Y me das permiso para conocernos. Sí, cómo no. Qué bueno. Vamos a pasarlo, por favor. Guau. Dios le da para que no tiene que ir. Pero si él mire, es medio renacuajo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? Tú no te estabas metiendo en mi vida, ¿oíste? Vivo, todo lo polo. Oye, muchachos. 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 Y yo, muchachos. No es fácil. Lo que es un atrevido. Ve acá, el atrevido aquí eres tú. Tú sabes que tú eres un fresco. Eres un descarado. Tú tienes que ir a un reformatorio. Yo lo que quiero es ir para Cuba. Tú eres un anormal. Te vas a ir a Cuba. Tú no tienes nada que hablar aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Y cláese. Sea un hombre. Tú no tienes nada que hablar aquí. Tienes un grave problema en tus manos y no lo sabes resolver. Estás ciega. Tienes, no un monstruo, tienes un monstruo por tres. Ese va a terminar matando gente, matándote a ti, robando, vendiendo drogas y acabando con la quinta y con los mangos. Yo quiero que me llame, producción, que me llame, por favor, al comandante Fuentes. Yo quiero que el comandante Fuentes se lleve detenido al chiquillo ese por haberle dado un bofetón a este señor aquí. Y por todas las cosas que hemos... Oye, te estoy haciendo el gran favor. Y déjame decirte, no te lo quito de arriba completo mandándolo a Cuba. Porque al final yo preferiría que se fuera también. Porque para que tenga más criminales aquí en mi piso, prefiero que no estén aquí. Que estén en otro lado. ¿Tú me estás escuchando? Él no es ningún criminal. Es un delincuente lo que tiene... Yo tengo evidencia, doctor. Es un... No ha matado a nadie. ¿Qué evidencia tienes? Yo tengo evidencia del comportamiento que tiene este niño con ella. ¿Qué evidencia tiene? De las cosas que él le hace a ella para que usted pueda ver. Déjeme ver la evidencia. Déjeme ver la señora. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¡Espérate! ¡Venga a esta boca! ¡Venga a esta boca! ¡Venga a esta boca! ¡Venga a la cuchara! ¡Venga a la cuchara! Tú eres la causante de que sea un monstruo. Y es un monstruo. Yo entiendo que tú has hecho todo el esfuerzo. Que no te han ayudado. Que el padre no cooperó. Pero lo que estás haciendo es criando un absoluto monstruo. Lo que estás criando. ¿Por qué estoy criando un monstruo? Yo no le estoy dando ejemplo de que él sea un mal niño. ¿Quién me puede ayudar a hacerle entender a esta señora? ¿Y lo que haces apañar? Díganle a la doctora Vivian González, por favor. Yo no soy ninguna fresca. Lo que quiero es salvar a tu hijo y ayudarte. Y ayudarte porque es mi sangre. ¿Cómo quedarse? Ok. Norelia y Nelly, por favor. Ok. Hagan silencio. Primero que nada, padre no es solamente el que crea. Padre también es el que cría. Indudablemente, el papá perdió derechos morales y espirituales al abandonar al hijo. Total. Pero indudablemente también la madre los perdió al no saber ponerle límites. Y a nivel espiritual, ella no está colaborando con la evolución de este niño. Este niño está completamente descontrolado. Y no es controlándolo el papá o que le vaya a pagar o que lo vaya a encerrar. Necesita una ayuda más profunda. Y cuando las madres no tienen herramientas, para eso están los especialistas. No te sientas más o menos madres. No eres más o menos madre. Por buscar ayuda. Por buscar una ayuda. Siempre es válido. Y cuando hay un descontrol de esa naturaleza, a lo mejor entonces sacar al individuo, al niño, de ese ambiente, de ese entorno. Porque ya hay muchísima agresividad. Y ponerlo en un campamento. Departamento de niños o familia. Algo. Alguien tiene que controlar a este niño que está totalmente descontrolado. Él se cree dueño de todo. Fíjate. ¿Y de dónde nace, doctora? Porque es que la madre, ¿verdad? Le está dando las herramientas para que él sea un monstruo. Fíjate lo que dice la madre y dice que él se robó el carro porque él se lo dejó ahí. Cuando estamos hablando de ese monstruo. O sea, que si yo dejo mi martillo acá, el niño se lo puede robar. El niño se lo robó y se lo puso ahí después. Tú no estás entendiendo que lo que tú estás diciendo es una barrabasada. No, yo no he hecho nada de lo que tú vas a decir. Oye, eso es una barrabasada lo que tú estás diciendo. Y lo que ella está fomentando, doctora, es lo que nosotros los psicólogos llamamos un trastorno de personalidad antisocial. Quiere decir que este es el individuo después que es un psicópata. Que sale entonces a hacer lo que sea. Sin ser psicóloga, se lo dije. Pero eso yo prefiero que se lo lleven para Cuba o donde sea por tal de que salga de este problema que tiene. Tú no decides por donde él tiene que ir. No, pero yo soy su tía. Como quiera que sea, mira, es la sangre. Y a mí me molesta, me duele eso. Porque el niño se está perdiendo porque tú no puedes con él. Perdiendo. El problema es que la solución que tú propones no sirve de nada. Porque la persona donde tú, primero, el lugar donde propones llevarlo es una porquería de cárcel en el mundo donde los seres humanos se escapan y ponen su vida en riesgo en busca de la libertad que allí no existe y del progreso. Tú estás proponiendo atrasar más ese niño. Pero bueno, por lo menos para que esté con el padre. No, no, no. El padre no sirve para nada. El padre renunció a él y lo abandonó. La solución que tú propones no funciona. Esa no es la que es. ¿Lista para hacer la decisión del caso? Muy bien. No te voy a conceder una demanda, una orden de alejamiento porque aquí no hay una violencia. Ella no te está atosigando. Ella te propone, te propone porque ella está viendo la desgracia que tú estás viviendo. Tú estás viviendo un infierno. Claro, tú eres de las personas que se ciega y quiere justificar que el niño cae. Es un monstruo. Pero tú no le tienes que dar el permiso. No se lo vas a dar. Y ahí se murió el tema de la tía. No hay nada más que hablar. A él lo van a arrestar de aquí hoy. Tu hijo va a salir arrestado de aquí hoy. Porque yo me voy a encargar de detenerlo aquí hasta que llegue la policía. para que se lo lleven preso, para ver si de alguna manera lo meten en una escuela de reformatorio y a pedirle a Dios y a todos los santos en el cielo que lo ayuden a enderezarse. Porque es un desastre y a tu lado va a ser un desastre triple. Tú no puedes criarlo, tú no sabes criarlo, ni tienes la capacidad para criarlo. Te deseo muy buena suerte, he dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Y hasta el próximo día. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, ok, ahí estamos viendo. Ave María purísima.